Tenés todas las viejas como yo, y como alguna especial, revoleando carteras caras y caminando chuecas para afuera con tacos altos. Tenés todas las trompas botox de la ciudad. Y como alguna especial, revoleando carteras caras y caminando chuecas para afuera con tacos altos. Tenés todas las trompas botox de la ciudad.